Vamos con el desarrollo de las informaciones y les habíamos anticipado las contradicciones en Comunidad Ciudadana. A continuación. Existen contradicciones en Comunidad Ciudadana tras la invitación del gobierno a que Mesa se sume a la auditoría internacional a los resultados de las elecciones generales. Mientras la senadora electa de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, aceptó una auditoría de la Organización de Estados Americanos, Carlos Mesa evade la pregunta y dice que el objetivo es simplemente sacar a Evo Morales. Y ahora vamos a ver cómo se cierra ese proceso. El miércoles es importante, pasado mañana, y siendo que el gobierno ha invitado a la OEA a la auditoría, entonces ese va a ser un buen punto de encuentro. Decirles que la movilización del pueblo boliviano no se suspende, no se va a detener. El pueblo boliviano movilizado en defensa del voto y en defensa de la democracia sigue adelante hasta que consigamos nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? El respeto al voto popular y la decisión de llevar adelante un camino democrático que plantee la salida de Evo Morales el 22 de enero del año 2020.